No nos cansamos de repetírselo, ir bien equipado es imprescindible en la montaña. Dos personas han muerto este mes en las montañas sustenses, son menos que otros veranos, pero la Guardia Civil asegura que realizan los mismos rescates que otros años. De hecho, desde el lunes, y queda por delante todo el fin de semana, ya han llevado a cabo 19 intervenciones en las que han rescatado a 25 personas. Descienden los rescates y los fallecimientos por accidentes en las montañas aragonesas en lo que va de 2020. Esto se debe en parte a la inactividad durante el confinamiento. Sin embargo, las cifras del verano son altas y similares a las del año pasado. También se ha detectado una mayor presencia de usuarios inexpertos, que buscan pasar el día al aire libre, aunque el perfil del accidentado es otro. Una experiencia media, un conocimiento más somero de la montaña, de los riesgos de la montaña, es una persona que suele llevar material, se cuida en el material, pero lo que no cuidan a lo mejor es la forma física y tampoco cuidan el conocimiento de la zona. Desde el gobierno de Aragón piden máxima prudencia. Recuerden que es necesario controlar la meteorología y los tiempos para que no se nos haga de noche, adecuar la actividad a nuestro nivel y llevar el equipamiento necesario, un botiquín de emergencia y batería en el móvil, pero sobre todo actuar con sentido común y prudencia. Nunca separar los grupos, además nunca dejar a una persona sola, eso es fundamental. Estar pendiente de la meteorología y luego ir consultando nuestros mapas de manera que seamos conscientes de por dónde vamos. Pero pese a todo, los accidentes ocurren. En este caso hay que llamar al 112 y proteger al accidentado, solo ayudarle si tenemos conocimientos de primeros auxilios y si no, esperar a que lleguen los especialistas. Gracias.